El Piche vacilando De allá por la siento bien Con casi mil sombreros y bretel Bailando el mambo con elegancia Que bien se ven, que bien se ven De donde nace esta idea de tumotorizado.com Bueno, hace un par de años descubrí Que el talón de Aquiles Del comercio electrónico es el delivery Y hace un par de años también descubrí Que no se podía Andar en Caracas, así que decidí ir Moverme en mototaxi Y conversando con los mototaxistas Descubrí que ellos pasan más De la mitad de su tiempo sin hacer Absolutamente nada Son millones los mototaxistas En Venezuela y en muchos países de Latinoamérica Esta situación Me hizo pensar Oye, aquí como que está la solución Para el comercio electrónico Convoqué a mis socios Tuvimos unas reuniones de brainstorming Y de esas reuniones surgieron Dos ideas que nos apasionan La primera La idea de crear motoemprendedores Se trata de mensajeros independientes Que se convierten en empresarios Al afiliarse a tumotorizado.com A ellos le damos acceso a trabajo En sus horas flojas de trabajo del día Le damos acceso a productos financieros Le damos acceso a productos de seguro Y los incorporamos a un programa de educación Que estamos convencidos Que le cambiará la cara A los millones de motorizados Que en Latinoamérica Utilizan su moto para trabajar dignamente La segunda idea que nos apasionó Fue la idea de agilizar el comercio electrónico Con esos motoemprendedores Que son expertos haciendo entregas express Entonces con esas dos ideas en mente Y un grupo de socios Creamos a tumotorizado.com Se trata de una plataforma online Que lo que hace es permitir Que cualquier persona que necesite un motorizado Contrate a un motoemprendedor Experto haciendo entregas express Todos identificados digitalmente Lo único que tiene que hacer nuestro cliente Para contratar nuestro servicio Es afiliarse en nuestra página Prepagar el servicio Como se prepaga un teléfono celular Y publicar sus solicitudes con su PC O con nuestra app para teléfonos inteligentes Por su parte Nuestros clientes de e-commerce Lo único que tienen que hacer Es instalar en el checkout de su página Nuestro widget de entrega express Tumotorizado La oportunidad es gigantesca El año pasado Con ocasión del anuncio De que eBay compró a Shuttle Que es el tumotorizado O era el tumotorizado de UK El presidente de la compañía Dijo públicamente Que el delivery express Puede captar fácilmente El 75% de las ventas al de tal Ese número es astronómico Eso ha traído como consecuencia Que empresas como Walmart eBay Amazon Y Google Estén invirtiendo fortunas En mejorar la experiencia De compra online De sus clientes En tu motorizado Estamos listos Para capturar esa oportunidad Todas estas razones Nos diferencian de nuestra competencia Sin embargo Para nosotros Hay dos Más importantes Que no están ahí La primera Es que somos Un emprendimiento De alto impacto social Y lo que estamos viendo Es que Como estamos mejorando La calidad de vida De nuestros motoemprendedores Ellos se están comprometiendo Con la idea De prestar un servicio Con un nivel de calidad Jamás visto en la región Lo segundo Que nos diferencia Es nuestro equipo Nuestra tecnología Nuestro know-how local Patentable Por cierto Que nos posiciona Para capturar Y cambiar Las reglas del juego En materia de delivery Con una solución De entrega inmediata Y segura Maravillosa Para el comercio electrónico Esto son Esta ha sido nuestra atracción En el primer año De operaciones Estamos felices Con esos números Hemos hecho 3.500 entregas exitosas Pero lo que más Nos llama la atención Es que Todos los clientes Que utilizan Nuestro servicio Repiten No se nos ha ido Ni un solo cliente Y lo segundo Que nos llama la atención Es que este negocio Es anticrisis Ha continuado Creciendo Todos los días A pesar de la crisis Dramática Que estamos viviendo En este momento En Venezuela Nuestro negocio Es transaccional Cobramos un dólar Por cada entrega exitosa El volumen En consecuencia Es súper importante Esto Trae como consecuencia A su vez Que nuestros clientes Preferidos Con los cuales Queremos escalar Este negocio Son los agregadores De comercio electrónico Ojalá Que alguno de ellos Se motive Entusiasme A conversar con nosotros Después de este pitch Con esto termino Nos encantaría Que este pitch Motive A alguno de ustedes A sentarse A conversar con nosotros Para concretar Lo antes posible Una relación Societaria O alianza comercial Estratégica Que nos permita Escalar Y hacer De tu motorizado La solución De entrega Inmediata Y segura De los compradores Online De Latinoamérica Tumotorizado.com Entrega rápida Y segura Gracias Gracias